hola qué tal bienvenidos otra vez aquí al huerto en casa pues hoy te voy a mostrar un breve vídeo sobre cómo proteger el ajo que ya germinó si de repente baja mucho la temperatura como es lo que va a suceder aquí ya ven que en el año pasado yo les comentaba que era mejor sembrar los ajos sin germinar y que se quedaran bajo la tierra toda la época de invierno o por lo menos unas cuantas semanas en la época fría y que ya cuando el clima empezar a cambiar un poco más a calor pero no calor sino simplemente que suba un poco la temperatura los ajos empiezan a germinar sí pero en este caso como te comenté hace dos vídeos los planté y como a la semana y media cambió el clima y empezó a ser el día estuvo muy caliente el sol estaba muy intenso y pues era bastante caliente por lo que los ajos germinaron no como te lo mostré en el vídeo de noviembre pero ahora pues otra vez el clima bajo y en las noches ha estado haciendo bastante frío hemos llegado a 4 grados centígrados más o menos las noches entonces qué puede pasar pues lo que puede pasar es que se sequen las hojas y de los ajos y eventualmente cuando vuelva a ser calor pues vuelven a brotar eso no es lo más recomendable verdad porque implica que el que el diente de ajo que plantamos pues haga una doble labor no ya lo hizo una vez y ahora lo va a volver a hacer si se puede y claro que van a volver a surgir pero no es lo ideal sí entonces aquí yo ya estoy viendo ahorita te voy a mostrar unos bien unas hojitas que no se ven muy muy fuertes no o sea como que se van a secar entonces lo que voy a hacer hoy es que voy a tratar de proteger los ajos sí entonces de una manera muy sencilla como siempre te te digo no entonces vamos a hacerlo ok mira de estos hojitas que están aquí apenas se ven están muy amarillitas las de este ajo también sí pues por el frío y estas de acá que están más grandes pues se ven mejor pero pues estas también mira ya se empiezan a ver amarillas entonces voy a intentar salvarlos lo más que se pueda si los voy a cubrir esto que tengo aquí es un aro hula un aro hula o hula hoop que parte a la mitad sí estos cuestan aquí en méxico como 20 pesos si en este caso compré el más chico pero hay más grandes y nada más lo corte a la mitad entonces lo voy a poner aquí y le voy a atravesar el otro y entonces de esa manera le puedo poner una tela sí así y protegerlo un poco del frío durante la noche es muy importante que en las horas del día si lo destapes si esto es sólo para la noche entonces como siempre con ganchos de estos de la ropa aquí lo vamos a detener y listo pues es un intento a ver si logramos que pues que no se nos sequen los las hojitas que ya germinaron del ajo si se secan por el frío pues no pasa nada hay que dejar que pase el clima frío y solito va a volver a germinar si entonces este te voy a hacer un acercamiento para que veas cómo están las hojas mira estas de aquí apenas vienen están muy chiquitas pero ya están poniendo amarillas estas de aquí están súper débiles si este y cuando les veo mucho futuro estas de acá que fueron las primeras que germinaron ve cómo están lo más seguro es que se sequen sin embargo acá pues están un poquito más fuertes estas sí pero de cualquier manera pues tienen muchas probabilidades de secarse por el frío sí eso es lo malo de que el clima no se mantenga en una temperatura que es lo que pasa aquí en mi zona o sea en una semana hace frío y la otra hace calor pero calor o sea no no poquito no sube la temperatura poco a poco sino es un cambio radical no de calor a frío intenso o al revés de frío intenso a calor intenso y así nos la pasamos entonces pues en este caso voy a tratar de protegerlos con la tela y este y pues vamos a ver qué pasa ahora otra cosa que va a suceder es que va a llover y va a llover bastante creo que sólo un día y medio está pronosticado pero según dice el pronóstico pues va a llover fuerte sí entonces pues la ventaja de esto es que esta bolsa drena muy bien si tus ajos no deben de estar en encharcados sí es muy importante que la maceta en la que lo tenga si va a llover pues que drene no y pues esta bolsa de cultivo pues drena por todos lados hasta por aquí no entonces todo eso nos ayuda pues con la lluvia a que no se queden encharcados de cualquier manera si pues esto no funciona ya que pasen estas lluvias pienso sembrar más ajo en otra caja pues para asegurar aquí ya quedaron los ajos lo que hice es que doble la tela para ponerse la doble en este caso esta es una tela que compré hace como siete años un pedacito que compré que dice que era para eso para proteger del clima frío sólo compré un pedazo pero pues en tu caso no tiene que ser esta tela que te digo que yo compré un pedazo para probarla pero la verdad es que aquí en mi zona es muy raro que yo tenga que cubrir mis plantas porque la mayoría de las plantas que tengo son plantas de invierno que aguantan muy bien estos climas fríos pero el ajo si no estuviera germinado no tendría que hacer nada de esto pero como germinó pues lo voy a proteger nada más para ver si logro evitar que se le sequen las hojas si se secan y se mueren pues ya ni modo eventualmente vuelven a salir si y si necesito reemplazar algunos pues los reemplazo y entonces mira todas estas plantas que son las crucíferas o las brásicas que también les dicen estas no requieren que las proteja del frío ni de la lluvia ni nada son plantas de invierno que les gusta el clima frío por eso es muy raro que yo cubra mis plantas si este la verdad es que yo no es la primera o segunda vez que voy a usar ese pedacito de tela que compré este pero si tú necesitas hacerlo pues si o sea utiliza una sabana vieja una tela vieja etcétera para que puedas proteger tus plantas en caso de que de repente vaya a bajar el clima de una manera inusual si como te digo pues los ajos solo porque germinaron los estoy protegiendo si no hubieran germinado no haría nada o sea los dejaría así tal cual porque mientras hace frío los ajos no germinan entonces no tendría yo ningún problema ni nada que proteger ahora otra pregunta que me hacían era que tanto regar los ajos pues el ajo es preferible que no lo riegues tanto o sea si hay que regarlo como regarías tu huerto pero siempre va a ser preferible que se esté más seco a que esté empapado si no debe de estar nunca encharcado porque se pudre pero si requiere agua entonces hay que regar dejar que drene dejar pasar unos días y si está muy seco el clima a lo mejor vuelves a regar pero si no pues puedes esperar bastante antes de volver a regarlos y también me decían que importaba si sembraba los ajos ya germinados en realidad no importa si ya germinó el ajo no es lo ideal o sea obviamente siempre hay una manera mejor de hacer las cosas y lo mejor siempre es sembrarlos y que no estén germinados ¿por qué? porque al momento que tú los pones en la tierra empiezan a generar raíz y no hojas ¿sí? entonces siempre es importante pues que genere la raíz primero sin embargo aunque siempre es el ajo germinado si va a generar la raíz y si vas a obtener ajo ¿no? pero cuando yo les comento estas cosas es como que lo que sería ideal ¿sí? para tener pues ahora sí que mayor éxito pero no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera ¿ok? de hecho yo he sembrado muchos ajos que germinan y no hay problema eventualmente el diente de ajo forma la raíz de todos modos ¿ok? muy bien pues eso va a ser todo en el video de hoy nos vemos el siguiente video pues los que estamos aquí en Tijuana ahí viene la lluvia, ahí viene el agua si puedes guardar en tus botes, en tus tambos excelente ¿sí? y pues nos vemos a la siguiente manos a la tierra es que se está haciendo en tus botes, en tus buntes, en tus botes, en tus botes Gracias por ver el video